265 estudiantes pertenecientes al Distrito Educativo 1605 del municipio de Piedra Blanca y cinco maestros fueron reconocidos en la décima segunda entrega del premio al mérito estudiantil y magisterial Pedro Enríquez Ureña, con promedio por encima de los 90 puntos. El acto inició con las notas del himno nacional dominicano, seguido de las palabras del profesor Miguel Fernández, coordinador de los programas educativos de la Oficina de Gestión Senatorial. Yo quiero, a nombre de la Oficina Senatorial y del senador Félix Nova, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Decirles que es un honor para nosotros servirles a ustedes y que esperamos que este reconocimiento que ustedes reciben hoy les sirva de mucho en el futuro. El talento de los centros educativos, Ambrosina Ramírez de Abab, Francisca Fría Pujols, Francisco Ramírez Capellán y del Salomé Ureña estuvieron presentes. La directora del Distrito Educativo 1605, Ivelice Hernández, expresó su agradecimiento al senador Félix Nova por premiar la excelencia académica de los estudiantes meritorios. Quiero en esta tarde felicitar y agradecer al senador Félix Nova, como también a la Oficina Senatorial y todo el equipo organizador de este magnífico acto al Premio Magisterial y Estudiantil. Felicidades senador y le voy a exhortar que cada año siga realizando esos actos que sirven de motivación tanto a los estudiantes y a los docentes para que ellos cada día puedan dar lo mejor de ellos como lo han hecho hasta ahora. El senador Félix Nova mostró su satisfacción por reconocer a los estudiantes sobresalientes del municipio de Piedra Blanca. En el año 2007, y era un solo acto que hacíamos en el municipio de Bonao, pero fuimos creciendo y el primer acto que hicimos nosotros fue en el Bonao Country Club con aproximadamente 150 estudiantes de toda la provincia con calificaciones de 90 o más y fuimos creciendo hasta que en el año 2012, en el año 2011 tuvimos que dividir y ya hacer un acto en Maimón, hacer un acto en Piedra Blanca como hoy estamos y hacer el acto de Bonao. Ya la premiación de Bonao la hicimos con 1,085 estudiantes, la hicimos en el mes de octubre y hoy, día 22 de noviembre, más o menos un mes después, estamos aquí en Piedra Blanca premiando 265 estudiantes que tienen calificaciones de 90 o más. Yo quiero decirle a ustedes que tienen una gran oportunidad por delante, yo le pido que sean obedientes con los padres, que le presten mucha atención a los padres de ustedes, que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero que al maestro, a la maestra, ustedes siempre le presten atención y sepan que tienen un compromiso de prepararse, porque este evento yo lo hago para reconocer los mejores, pero yo aspiro a que en el futuro tengamos que reconocer a la totalidad de los estudiantes del nivel público de Piedra Blanca porque todos sean excelentes. Cinco maestros fueron reconocidos por sus méritos en la educación. Francisca Abab Acevedo, con 32 años, dio las gracias en nombre de sus compañeros reconocidos al senador Félix Nova. Le exhorto a continuar esforzándose al cumplimiento de sus labores y llegarán a tener todas sus metas cumplidas y hacer realidad sus grandes sueños. Al señor senador Félix Nova Paulino y a su equipo de trabajo, quien hace realidad el reconocimiento tanto a maestros y estudiantes de cada año. Muchas gracias. La máxima excelencia académica la recibió Freisi Damar Almonte con promedio de 98.35, siendo premiado por parte del senador con una computadora de mesa, un trofeo, su certificado y una medalla. En sus palabras, valoró lo que realiza el congresista por la educación. Les exhorto a todos los jóvenes a seguir cultivando valores y seguir esforzándose en los estudios, ya que nosotros, la juventud, somos el futuro del desarrollo de nuestro país. Quiero agradecerle al excelentísimo senador Félix Nova, quien es uno de los hombres que más se preocupa por el desarrollo de la juventud en nuestra provincia. Muchas gracias. Seguimos trabajando.